y solidario. En este caso es el primer año que es gratuito y creímos que podíamos ayudar a gente que realmente ayuda, que son Granja Los Pibes, Banco de Alimentos y Conin, en una colecta de alimentos, viernes, sábado y domingo. Bien, qué bueno, qué bueno realmente. Contanos Lilia, bueno, a qué hora arranca, con qué nos vamos a encontrar. Bueno, arranca a las 21 horas y bueno, hay muchísimos ballets, hay muchos grupos que vienen a tocar en vivo y bueno, básicamente es para toda la familia y bueno, es para compartir un momento súper lindo, agradable, divino, porque va a ser fantástico, va a ser fantástico. Van a ser tres días espectaculares, así que bueno, los invitamos a todos, a todos que puedan asistir. La verdad que tiene además la particularidad de ser a beneficio de estas tres instituciones donde cada uno de los días, digamos, lo que se recauda va para una en particular. Claro, todo, le pedimos a la gente de Tandil que lleve un alimento de no perecedero o los alimentos que quiera, el viernes va a ser para Granja Los Pibes, todos los alimentos. Correcto. Sábado para Banco de Alimentos y domingo para Conin, un día para cada institución. También decimos esto, por ahí capaz que hay gente que no le gusta el folclore y tienen todo el derecho, pero se quieren arrimar igual, alejar el alimento, sabemos que Tandil es muy solidario, la gente de folclore ni hablar, entonces creemos que podemos dar una gran mano, más en este momento que estamos pasando y esta gente que trabaja las tres instituciones de una forma fantástica, muy seria, muy... entonces creemos que montando este espectáculo podemos dar una mano y bueno, viene una delegación oficial de Paraguay, por ejemplo, me contaron la delegada que hay una bailarina que baila con 14 botellas una arriba de la otra. ¿No? Yo conocía que bailaban con... no, pero era otra cosa. 14. ¿En serio? No, no, de los que se tomaban 14 botellas y después bailaban. Claro, es del revés. No, es otra cosa. No, no, es del revés. El tema es si te querés tomar la de arriba de la 14, a veces me va a complicar. Ah. Pero sí, claro. Sí, sí. 1, 2, 3. 14 minutos. Te digo que te da justito el techo de la anfitriestra, ¿eh? Bueno, es que tenemos que ver eso, porque nos pidió dos escaleras para subirle las botellas. Una cosa mega rara, que yo he visto bailar con botellas, pero he visto bailar hasta 4 o 5. Sí, yo no... Dice que hay una que baila con 14. O sea, una locura. Yo lo quiero ver a eso, lo quiero ver. ¿Ese qué día va a estar? El sábado y domingo. Ay, por favor. Buen día, un saludo para Bacha López y la gente de Tandil Danza Ballet. Ojalá se sube mucha gente a ayudar a Granja a los Pibes, Ponín y Banco de Alimentos este fin de semana en el Festival Solidario. Un beso enorme a Lili. Gracias. Yo le preguntaba a Lili si iba a cantar, me dijo que no. No, no, este año no. Solo baile. Solo baile, sí. Y en cuanto al canto... A lo mejor retomemos el año que viene, igual vamos a tener muchos cantantes. Claro, ¿quiénes van a participar? ¿Ya tienen? Sí, sí, ya está la grilla. Hay muchísimos. Uno no quiere quedar mal con nadie, pero, por ejemplo, sé que el viernes, por ejemplo, viene Yeracampo de Santiago del Estero. Bueno, de Santiago del Estero viene Aire Santiagueño, de Santiago del Estero Jóvenes Musiqueros, Nico Cércula, un cantor que está en pleno auge, después los hermanos Pajón. De Tandil hay un montón de cantantes y de ballet que nos acompañan. ¿Todos viajan solventándose el viaje? No, 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 no. Hay grupos contratados, porque, bueno, el evento realmente es un evento que cuesta muchísimo para abrirlo, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben, sonido, estructura, y hay contrataciones de artistas que no son de renombre, pero son de una calidad impresionante y están dentro de nuestras posibilidades de contratar. Correcto, ¿no? Vamos a recordar que esto es a beneficio, a total beneficio, hay que llevar la entrada, es un alimento no perecedero, y para cada uno de los días es para una de las distintas instituciones. Conin, Banco de Alimentos y Granja Los Pibes. Dice, Bacha López tiene al mejor zapateador de la provincia en su elenco. Yo. Ah, sí, tal. ¿Quién es? No. Rolo. Rolando Tamburelli, el doctor Rolando Tamburelli, que no sabemos si está zapateando, tiene un ataque de epilepsia. Bueno, puede ser, doctor. O sea, es muy parecido. Pero le pone onda. No, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Es un genio, es un genio. Eso es lo más importante. Rolito es un genio. Silvana pregunta, Bacha, ¿qué día están los jóvenes musiqueros? Los jóvenes musiqueros tenemos la particularidad que están cerrando el día sábado y abriendo el día domingo. Bien. Porque yo ya los conozco y sé el show que brindan, entonces fueron contratados para cerrar un día y abrir el día. Qué bueno. Bueno, recordemos entonces, días y horarios en el anfiteatro a beneficio, a total beneficio de Conin, Banco de Alimentos y Granja va a los pibes. Veinte horas a las veintiuna va a ser la apertura, que no se la tienen que perder. Realmente una apertura hermosa, integrada, ya la van a ver. ¿Va a ver alguna cantina? Cantina, servicio de cantina para comer, el que quiere ir a comer algo solamente y dar un paseíto, como no cuesta nada la entrada. Claro. Correcto. Bueno, los esperamos a todos. Buenísimo. Saludos a Bacha de parte de Marcos Tomi y a Navella también. Bueno, muchas gracias. Va despertando. Chicos, les agradecemos mucho y bueno, ojalá sea todo un éxito este festival. Le agradecemos a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Y los esperamos. Bacha López y Lilia Barraza.